Y hay demás, y hay demás, pero hay un volto Seguimos con más de Vive el Verano 2017 organizado por Radio América Chicos, estamos aquí con Renato Abad, más de conocido como... Yo me llamo Américo Renato, ya saben ¿Cómo estás Renato? Cuéntanos, ¿cómo sentiste la energía de la gente que corrió súper fuerte tus canciones? Sabes que es súper chévere, siempre hemos estado con Radio América, con la mayoría de medios de comunicación del país Siempre hemos estado apoyándolos y ellos de igual manera Así que las canciones están súper sonadas, súper promocionadas Y a la gente le ha gustado y eso es lo que nos satisface a nosotros, que canten y que canten a morir Claro que sí, y claro que cantó también la gente, súper fuerte Y quizás, con ese nivel, no tiene cosas cosas Y quizás con ese nivel, no tiene cosas cosas Y doy preguntas, que van a ver más, ve más, que van A ver más, qué van Pero sé que por algo, me queda por algo Quizás con esa nivel Paso de adolescencia con la gente, súper pu Deal Porque nos hacemos el mejor, ni tener cosas nada más Cuéntanos proyectos que ya tengas ahorita personales Bueno, sabes que acabamos de sacar un disco, mi primer disco, mi primer bebé de 16 temas Y logramos hacer un disco de oro, hicimos más de 10 mil copias Y estuvimos extasiados hasta ahora, no se nos pasa la alegría Y pues en esto estamos promocionando nuestro disco, nuestros temas que están ya originales ahí Están algunos inéditos, otros covers, así que pues véanlo en Facebook, véanlo en Spotify En todas las plataformas digitales, yo me llamo Renato el disco Pero adelántanos un poquito más acerca de todos estos temas, al menos los promocionales Bueno, hay uno que dice Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Con mucho cariño se sale el video ya mismo Así que ya lo esperamos con ansios ¿Redes sociales para seguirte? Redes sociales, estamos, póngale en Dios Google, ponga ahí Renato Abad Estamos en Facebook, súper chévere, tenemos ya más de 150 mil seguidores Póngale uno más Delivery TV, gracias por acompañarme, gracias por estar en todos estos momentos Yo me llamo Renato Y hoy te vas, te amo mil veces, te amo